¿Hacemos un TV show? ¿Hacemos un canal de YouTube? ¿Hacemos un canal de YouTube? ¿Hacemos un canal de YouTube? Ya sé que sí Me necesitan, me necesitan Hola amigos de YouTube, eres Marco Estamos acá grabando Un corto para la facultad Mi facultad no, porque no voy a la facultad Para la facultad de... ¿Paloma? Paloma fina Paloma, ¿cuál es tu verdadero nombre? Paloma No, porque ella te dice Palofina Yo creo que quizás se llama Palofina en serio Para que corramos estas casas y va a picarle Bueno, perdón, odiame a mí Me gusta el nombre Palofina Estamos acá en el rodaje, estamos re cansados No se escuchan las mierdas, a ver si estamos nerviosos pero... Ahora sí, repite Estamos acá en el rodaje Estamos a full No paramos un segundo Yo soy extra obviamente, pero él es principal La saco con la toma nada Puedo grabar como un programa de televisión Acción Un programa de tipo un Welcome to my crew de MTV No 12 segundos después Así como hola, soy Marco, estamos en el rodaje Hola, soy Marco, estamos en el rodaje Del corto de la UP Ven conmigo Ella es Juana Monstrua Juana ¿Para eso? Sí Ella es Palofina La directora Tenemos personas que están intentando estudiar Y se quedan Eh, yo acá, blogueando todo Con mi cámara No te cuidas Ah Camarón Él es Lucas Acción Y espera Shhh Shhh Actriz 10 de 10 ¿Qué pasa? Se equivocó porque se rió Error de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo voy a mostrar cómo es el patio Acá estoy yo El patio Yo acá todas las mañanas vengo Agarro así La fumo así Y medito La prophecy es verdad Acá está mi hermana Que no sé qué va pasando Hola Y ella medita conmigo a veces Ella medita conmigo Namaste Y acá está mi pileta A la que no nos vamos a meter hoy Porque estamos en invierno Me siento muy... Billy Eilish ¿Quién es? I don't want to be you ¿Ustedes vieron la linda que salieron mejores amigos? A ver Dora Mostrate ¡Hola amigos! ¿Dónde está? ¡Botas! ¡Botas! ¡Así está! Tu cámara... Acción La última Usa la primera No importa Dale ¿Te gusta? Sí Cuando llega ahí No Aceleraste mis latidos ¿No es acelerando? Acelerando mis latidos Esa es más como ocasión de misa Hacemos la portada del coso No Pero hay que cortarnos un poco ¿Qué tal? En mi mundo Siento lo que soy No... No 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 me gusta Friends ni Tiktok Mira Tiktok y Instagram Reels Le falló esta generación Quiere tener hijos Estudio Le falló a sus padres Estudio Sácatelo, hijo ¿Por qué? Porque no existe la Covid en los cortos, si no es muy deprimente Música ¡Yay! Subi-wip ¡Adiósita! Rarrr ¿Dampas el novio? ¿Dampas el novio? ¿Fuma? ¡Yumba! ¿Dampas el novio? ¿Dampas el novio? No, estoy aquí. ¡Nos vamos! ¡Chao! 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 ¿Jos vamos! No sé. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué son estos mensajes que te mandó Jotin? ¿Eh? ¿Maravisaste el celular? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Parece que tenés más ganas de estar con él que conmigo. Pará, vení. Pero hablemos luego, dale. ¿Yo tan enferma? Yo me tengo que bancar que vos te vayas con Joaquín al parque a hacer yo quise y los veo ahí toqueteándose. Ah, me estabas espiando. Vengo los likes que te pone todos los comentarios No soy boluda Ah, vos estás mal de la cabeza ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? ¿Y qué es la foto que tenés en el placar con el bol? No te vayas ¡Súper Spice! ¡Súper Spice! ¡Súper Spice! ¡Súper Spice! Te dije que no vengas a mi casa Te lo pedí por favor Te dije que no vuelvas Te dije mil y una veces Que él es mío Esto es genial boludo Dale por favor no volví No Yo no quiero ser actriz No Lu que hablemos Dale hablemos boludo No me molestes No entiendo como me estoy lastimando igual Yo estaba loca Yo estaba loca No, no te invito ¡Súper Spice! No te vayas No te vayas No te vayas Blas No te vayas Yo no te vayas No te vayas Lo que da Cuando te vayas Lo que es Lo que no te vayas Lo que es Si fijaos Yo estoy Yo lo que es Si Si Lo que es ¡Suscríbete!